PAU! Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su cerdo Los bajos de diez mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello frío como Pau Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su cerdo Los bajos de diez mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero Hace vaso de lean Pau Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su dedo Lo bajo de diez mil Pa' gastarlo en el putero Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su dedo Lo bajo de diez mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su dedo Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su acero Los bajos le di un mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello frío Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su acero Los bajos le di un mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello frío Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Los bajos de 100 mil Yo le echo dos hielo Mi cuello de los míos frío Los bajos de 100 mil Pa' gastarlo en el putero Hace vaso de Linn, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío, como su serdo Hace vaso de Linn, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío, como su serdo Hace vaso de Linn, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío, como su serdo Hace vaso de Linn, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío, como su serdo Hace vaso de Linn, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío, como su serdo Hace vaso de Linn, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío, como su serdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!